el castillo fue construido en 1874 por el arquitecto genovés José Canale y se convirtió en un punto de interés histórico y turístico. Bueno, ya lo tenemos al aire. Bueno, adelante. Buenas tardes, Oscar Rincón. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? El gusto es nuestro. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, de la mansión construida en 1874 por el ingeniero Giuseppe Canale. A ver, cuéntenos un poquito cómo es qué antecedentes tiene. A ver, su descripción que usted está dentro de ella actualmente. Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos allí la sede de la Asociación Nativo del Partido de Almirante Brón, pero en realidad lo que fue la Villa Castelforte prácticamente no quedó nada. Esto se convirtió, con el paso del tiempo, se vendió porque el arquitecto Canale, tanto padre como hijo, que fueron los, digamos, los ideólogos de esa fortaleza. A los dos años de haber terminado el edificio se murieron. Fallecieron los dos y la viuda de Canale, de José, vendió, fraccionaron y se hicieron quintas. Y quedó un predio ahí al lateral, que es el que estamos ocupando ahora nosotros. Y de lo que queda, de lo que fue el Castelforte, es el túnel que hay actualmente en lo que quedó de un castillo, que fue recuperado en el año 1890, la familia Obando, que fue la que vivió luego de los Canales en ese lugar, lo restituyó y lo, digamos, que hizo una construcción acorde a lo que fue el Castelforte. En realidad lo que Canale había hecho era una fortaleza, yo siempre digo que los túneles vendrían a ser las catacumbas de los castillos medievales que había en Europa. Se dice que era algo similar a lo que había en algún lugar de Italia. Y era prácticamente una manzana entera que ocupaba con varios edificios, haciendo las veces de castillos, donde tenían varios animales, incluso adentro, una fortaleza con un portón, los portones de entrada eran de hierro forjado, artístico, que uno de los portones está en una casa de familia muy cercana a lo que fue la vida de Castelforte, actualmente. No sé qué otra cosa más quiere saber. No, pero usted menciona fortaleza, porque creo que ahí tenía armamentos y otros elementos, digamos, como para defenderse justamente como una fortaleza, ¿verdad? Sí, pero yo creo que era más como una utopía que tenía, porque tenía un cañoncito que dice que salía él, porque ese famoso túnel salía a la Plaza Brón, que es la plaza principal del pueblo de Almirante Brón, hoy Esteban Adrogué, y dice que en las fechas patria él salía por ese túnel y hacía con un cañoncito con balas de salva unos cuantos disparos en honor a la fecha patria que se festejaba. Y yo digo fortaleza porque la palabra lo dice, Castelforte. Entonces tenemos que recordar también que Canales, igual que Esteban Adrogué, que fue el que vendió los terrenos, eran mazones. Entonces ellos tenían un fuerte poder adquisitivo y muy relacionados políticamente, socialmente. Y yo siempre destaco que lo que hizo Canales fue porque tenía el antojo de hacerlo y tenía con qué y cómo hacerlo. Porque Canales fue, si no me equivoco, el fundador de la empresa Canales de panadería, ¿verdad? No, no, nada que ver. No. Ah, porque también está José Canales, que en 1875 también elaboró el producto, digamos, de panadero y tenía, bueno, tuvo una gran fortuna. No, no, no. ¿Qué se dedicaba este hombre? No, ellos eran arquitectos. Y en la capital hay actualmente, yo ahora no se lo puedo enumerar, pero hay varios edificios construidos por ellos. Incluso en Adrogué, las calles, las diagonales, fueron diagramadas por Canales, por José Canales. La iglesia, la intendencia municipal, que es el edificio que todavía está en pie, y el colegio de altos, que es la escuela número uno, que fue modificada, pero aún se conserva. Son las obras que había hecho la iglesia, lamentablemente, la tiraron abajo, la derrumbaron. Una iglesia que era hermosa. Nosotros tenemos en la Asociación Nativo, que tenemos un museo localista, tenemos algunas pertenencias de la iglesia y algunas fotos para recordar aquel pasado tan bonito, tan lindo. Nosotros cuando recibimos visitas de contingentes, muchos que vienen de la capital, y yo les pregunto a qué vinieron a Adrogué, y me dicen a conocerlo. Y yo les dije, llegaron tarde. Porque el progreso se devoró todo. ¿Y cómo es eso de las visitas? ¿Cómo se programa el que quiere visitar? Bueno, nosotros tenemos las visitas guiadas, nosotros tenemos una página en el Facebook o Instagram, que es Asociación Nativo del Partido de Almirante Brom, y ahí publicamos las fechas de visitas guiadas. Se visita el túnel, se visita el museo, y yo doy las charlas históricas sobre historias de los pueblos de Almirante Brom, y algunas charlas también doy sobre anécdotas del pasado, donde hago participar a la gente. Cuéntenos alguna de esas del pasado, a ver. Bueno, del pasado, por ejemplo, acá nosotros, a mí, gracias a Dios, por fortuna me tocó ver cuando era la caravana fúnebre, con los coches fúnebres tirados por caballos, y depende de la cantidad de caballos, era el poder adquisitivo del difunto. O sea, si era un pobre diablo, irían dos caballitos. Ahora, de cuatro y seis caballos, ya era una persona adinerada. Y allí, en el pescante, los cocheros, eran dos, iban todos de frac negro con galera y guantes blancos. Eso yo, cuando era niño, lo alcancé a ver. Después están, bueno, las anécdotas del famoso, que la dependencia de llevar al domicilio, a los servicios, el panadero, el almacenero, el carrito lechero, este llevando la leche con, la famosa leche con el medidor, ¿no es cierto?, que se llevaba con el medidor de lata, se llevaban los tarros puestos a los laterales de los carros, y cuando salía la vecina con la cacerola o el hervidor en la mano, se le servía ahí la medida de leche que iba a comprar. Ese era un paisaje cotidiano de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, de acá. De la provincia de Buenos Aires. Usted dice que los túneles del Castillo unían la iglesia, el Palacio Municipal, y el Hotel La Delicia, o sea, había un hotel ahí, ¿qué tipo de hotel? Sí, estaba el hotel, bueno, el Hotel La Delicia fue lo que fue la primera residencia de Esteban Adrobé, después lo convirtió en hotel, que lógicamente ya no queda nada, eso fue derrumbado. Allí hoy funciona, en ese predio funciona la Casa de la Cultura del Mirante Brown y unas galerías comerciales. Pero respecto a los túneles, la unión de los túneles, nosotros nunca lo pudimos comprobar. Solamente lo tenemos probado el que tenemos nosotros, nuestro predio, que mide aproximadamente 50 metros porque está dentro de nuestro predio, porque cuando se vendieron las casas aledañas, o sea, el terreno aledaño, cada vecino cerró su espacio, entonces lamentablemente se cortó el recorrido del túnel, y nosotros tenemos en nuestro espacio, en nuestro predio, aproximadamente unos 50 metros, que se entra por el castillo y se sale al fondo del jardín por un oratorio que hicimos nosotros para que la gente pueda salir por ese lugar, ¿no es cierto? Algo pintoresco para el visitante. De este castillo Castelforte, ¿no? Tenía un polvorín, ¿usted cree que era para prevenir, digamos, invasiones? No sé. No, 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 era solamente un antojo que tenía el canale, había un polvorín, sí, que se llamaba Venecia, ese cartel todavía lo conservamos, está en mármol de Carrara, está grabado Venecia, tenía la casa de guardaboz, tenía la casa de sirvientes, tenía una pajarera con toda especie de aves que era tan grande como un castillo dentro de ese predio, tenía cabras, tenía ovejas, y lógicamente, como yo siempre digo, tiene que tener más túneles, lo que pasa es que no fueron encontrados, y es muy complicado ubicarlos, y si lo ubicáramos no se podría visitar porque sale un dinero muy, muy costoso el recuperarlo para ser visitado, porque imagínese que eso estará en todo el estado de derrumbe, porque este que se encontró, se encontró de casualidad también. A ver, cuéntenos, ¿cómo se encontró? Se encontró porque había una entrada en el castillo, pero lo tomaban como un sótano, como una cosa que estaba ahí, y resulta que cuando la Asociación de Activos compra el lugar, porque no tenía sede, en el año 83, 1983 fue comprado, bueno, los socios, la comisión directiva empezaron a restaurar el castillo, porque estaba en estado de abandono, y un chico que estaba jugando ahí en el predio, se cayó en un pozo, a cierta distancia del castillo, cuando van a rescatarlo se encuentran con que había una bóveda, un abovedado que se hundió, entonces ahí se dan cuenta que era parte del túnel, y empieza el trabajo de restauración, que les costó un par de añitos, porque había que volver a abovedarlo, asegurarlo, poner piso porque no había, y acondicionarlo con el correr el tiempo, para que sea visitado, para que esto creó en la gente una expectativa importante, y bueno, así hasta el día de hoy, que tenemos contingentes, no solamente de la capital, vienen de La Plata, vienen de pueblitos de la provincia de Buenos Aires, hacen la visita para venir al túnel, y a escuchar las charlas que damos nosotros. Sara, dígame, Oscar, ahí los túneles, según dicen, conectaba inclusive hasta con la estación del ferrocarril, o sea que parecía una red, o no, ¿cómo es el tema? No, 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 eso es un comentario que hay, pero no está probado, nosotros, ya le digo, el único túnel que realmente existe, comprobado, y que lo caminamos, es el que tenemos en el castillo, que nace en el castillo y termina en el castillo, termina dentro del predio. La única salida que tenía, repito, era frente a la Plaza Brón, que está a una cuadra aproximadamente, un poquito menos de una cuadra del castillo, y tenía una salida lateral, donde supuestamente saldría canales, yo siempre hago la acotación de buen humor de decir que había hecho el túnel para salir por ahí, cuando se lo veía, no mojarse, se lo he mandado. Claro. En realidad, la gente me pregunta, ¿para qué el túnel? Le digo, no, esto, como había catacumbas en los castillos medievales, él hizo catacumbas, sabe usted que las catacumbas se usaban mucho en esa época, porque allí la gente que fallecía, los cadáveres que tenían en los castillos, los metían ahí en las catacumbas. Claro. Pero después, en realidad, no se sabe históricamente, no tenemos comprobado el motivo. Tampoco fue porque me preguntan mucho por el tema de los malones, y yo siempre digo que ningún malón cruzó del salado para acá. Ah, bien. No hay registro, no, no, ningún malón llegó a cruzar el salado para acá. Habría por ahí algún indio suelto que andaba al mal llamado indio, porque no eran indios, sino que son nativos de nuestra patria, que por ahí esporádicamente vendría por este lado, pero no en situación de malón. Dígame, ¿y los canales que murieron ahí, padre e hijo, están los restos ahí o se perdieron? No, no, supuestamente están en la recoleta. Ajá, ajá. Supuestamente están en la recoleta, pero como estas cosas pasan, que a veces cambian, no sé, la descendencia, porque ya les digo, la viuda se fue con los hijos a Italia, y nosotros perdimos rato, no sabemos si quedó algún descendiente. Una vez vino una persona que dijo ser descendiente de los canales, pero conocía poco y nada de la familia, y también le preguntamos por el tema de los canales de los bizcochos, y nos dijeron que no tenían nada que ver, que era solamente la similitud del apellido. Bien, ustedes compraron ese predio, o el castillo, mejor dicho, en 1983. Sí, señor. Y hoy lo siguen conservando bien, cuente un poquito cómo es la conservación. Bueno, nosotros, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, a pulmón. Claro, me imagino. Porque nosotros no tenemos, somos una entidad sin fines de lucro, y que nuestra, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es preservar la historia, raíz y cultura de los pueblos de Almirante Brom, y honrar a nuestros antepasados. Bien. Respetarlos y honrarlos. Y colaborar con el municipio, dentro de lo que el municipio necesita, sobre la historia, ¿no es cierto?, de los lugares, los personajes, entonces nosotros siempre aportamos. Y tenemos, justamente ya que ustedes tienen el programa de Italia, frente a nuestro la sociedad italiana de acá de Almirante Brom. Sí, la conozco, la conozco. Bueno, eso es uno de los edificios más antiguos que hay también acá. Sí, 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 hermoso edificio, sí. Sí, sí. Tiene un teatro también, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, tiene salón de actos, tiene... No, no, tiene... Ahora, por suerte, el municipio colaboró en restaurarlo, lo pintaron, lo arreglaron. La verdad que está muy bonito. Somos vecinos con muy buenas relaciones. O sea que la presencia italiana sigue vigente ahí en Almirante Brom. Sí, sí, sí. Dígame... Sí, sí, en ese sentido, sí. Bueno, dígame, ¿y ustedes ven que vienen visitas de italianos para ver el castillo o solamente gente en general que viene a ver la historia de Almirante Brom? No, nosotros hicimos, hace un año atrás, más o menos después de la pandemia, creo que fue, hicimos un evento en comunión con el municipio, la sociedad italiana, nosotros, con artesanos en la calle, lógicamente nosotros pusimos unas brasas encendidas ahí porque... para vender un poco de carne en la parrilla. Y lo hicimos en la comunidad y tenemos una buena relación con los directivos. Pero después, incluso yo, como presidente de la institución de nativos, les dije que quería que se repitiera, quisiéramos... Y quedamos en volver a organizar algo en conjunto. Sí, dígame, ¿y cuando ustedes compraron el castillo, ¿encontraron algunos elementos de la época o solamente, digamos, la parte de edilicia? No, el edificio en realidad estaba en las paredes. Sí. Hubo que comprar en las demoliciones, buscar, acorde a la época, puertas, ventanas, algún pedazo de escalera. Se tuvo que hacer un entrepiso para hacer una batería de baño dentro del edificio porque no lo tenía. Y en realidad, mucho no se encontró, porque estuvo mucho tiempo eso en estado de abandono y con vandalismo. Entonces, todo lo que hubiera habido ahí, se lo llevaron los que andaban ahí dando vueltas. Qué pena, tanta historia perdida, ¿no? Sí, bueno, y gracias a Dios que en aquel momento el municipio, porque como nativo no tenía sede, se contacta con los directivos de nativos de aquel momento, diciéndole que si estaban interesados en comprar ese lugar, que le iban a dar una ayuda, porque si no, iba la demolición total y se iban a hacer departamento. Entonces, nativo se comprometió en restaurarlo, compraron, se restauró y gracias a Dios, hoy tenemos nosotros la misión de preservarlo. Gracias a Dios y a ustedes que tuvieron la perseverancia, la voluntad y el trabajo para ir adelante esto, ¿no? Sí, bueno, eso fue lo que yo siempre destaco, la gente de la buena madera que ya no está más. Y lamentablemente no se recupera, porque nosotros, yo les puedo asegurar que somos un puñadito de personas los que estamos en la institución poniendo de todo, porque también tenemos que poner algo de bolsillo, y atrás nuestro no hay nadie, ese es el problema. Bueno, suele pasar en todas las instituciones que con el cambio generacional siempre hay un hueco, pero esperemos que la juventud se recupere, porque también la juventud está hoy en la trinchera peleando por su vida. Una vez que tenga, digamos, acomodado, empiezan a mirar para atrás y buscando de alguna forma el pasado. Sí, es una de las cosas que yo siempre le hago cargo al progreso cuando viene mal, y le hago cargo también a las redes sociales, al mal uso de las redes. Hay un montón de factores que hacen que la persona lleve la cabeza para otro lado, porque nadie, mi amigo, nadie puede querer lo que no conoce. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer conocer y que la juventud conozca el pueblo donde nació, donde vive, cuál fue su raíz, que esto no salió de un repollo. Acá se trabajó, se hizo, se forjó, acá pasaron, yo siempre digo, por esto, donde pasa hoy el tren eléctrico, donde está la computadora, donde está el asfalto, hubo carretas, hubo gente de a caballo, entonces se fueron formando los pueblos de esa manera, ¿no es cierto? Y eso tiene que llegar a la juventud, hay que darle que mame todo eso para que a veces de una vez por todas se despierta el interés y el cariño, no solamente al pueblo, sino a la patria, que la patria está desangrándose. ¿Hay historias de cómo se construyó el castillo? Digamos, de dónde vinieron los materiales, cuál era... No, eso yo desconozco, yo no lo tengo eso, eso no lo sé decir. Pero bueno, en esa época, igual acá, en esa época ya había en la zona hornos de ladrillo, había acá en la zona hornos de ladrillo, había carretas que iban y venían allá a la zona donde hoy está, para ubicarlo, le digo, la estación Solá, atrás de la cancha de Huracán. Ahí se vendían materiales, iban los carruajes a buscar materiales, yo creo que era un poco de cada lado que venían las cosas. Claro. Aparte, este hombre era arquitecto, sabría dónde comprar los materiales. Y en esa época no había ni avenidas, ni autopistas, ni que les faltaban. No, 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 había carretas, chatas, carretas tiradas por huellos, por cuatro o seis huellos, caballos, y había que caminar por la... Ir por la huella. Claro. Los caminos se hicieron haciendo la huella, ¿no? Se hizo la huella y después vinieron la perfección de las calles, y después vino el adoquinao, y después vino el pavimento, y en fin. Hay que hacer volar la imaginación, bueno, para tener una idea, bueno, de lo que ha sido construir ese castillo y llevar adelante todo lo que es Almirante Brown. Usted como hombre de la asociación nativa de Almirante Brown sabe que eso no fue una historia fácil. No, aparte acá eran todas... Claro, acá cuando Adrogue viene acá que compra tierras y después la vende para hacer un poblado, eran toda suerte de estancia, chacra, incluso estaba mi familia. Yo soy descendiente de Los Rincón, que eran propietarios de campos, ganadería, tenían acá. Acá mis antepasados estaban ya en el año 1700 en esta zona. O sea que usted es bien nativo, usted, bueno. Y yo soy, por eso estoy como presidente, ¿no? Bueno, pero... Soy de la raza vieja de... yo vengo de aquel pasado. Y usted seguramente se ha acompañado por otros hombres también nativos de la zona. No, hay... al nativo había uno solo y se fue a Italia. O sea que... El nativo, había otro muchacho que se fue ahora a vivir a Italia. Está allá en Génova, está. Ajá, bueno. Sí, se fue. Se fue a probar fortuna allá porque acá dice que no... La sangre tira, bueno, la sangre tira. Sí, porque el abuelo de él era italiano. Bueno, y bueno, esto nos está pasando a todos en la Argentina últimamente, que los nietos o los bisnietos se van otra vez para Italia, ¿no? Sí, yo ya le digo, el único... Aparte hay un reglamento en la institución que dice que el presidente y el vicepresidente tienen que ser nativos. Ajá. Y el único nativo que hay actualmente en la institución, de la comisión directiva que está en ejercicio, soy yo. O sea que si yo desaparezco, van a tener que buscar abajo de la tierra algún nativo para ponerle al presidente porque ninguno de los que está conmigo es nativo. Viven acá, pero no nacieron acá. Bueno, pero es la ley de la vida. Habrá otros que tendrán mucha antigüedad y continuarán, o sus abuelos. Sí, lógicamente, o habrá que cambiar el estatuto, no sé. Pero la identidad de la institución es esa, ¿no? Bueno, pero ustedes están haciendo un gran trabajo. Nosotros les reconocemos el esfuerzo, inclusive, para mantener el castillo o los túneles, lo que quede de ellos. Sí, sí. Realmente, para nosotros los italianos, nos llena de orgullo que permanezca en pie este ícono de una antigüedad, de una época pasada, pero que, bueno, que los italianos siguen estando presentes, como usted dice, con la asociación italiana de Almirante Brom. O sea, que seguimos con la cultura, ¿no? No, no, lógico. Aparte, el pasado, nosotros, yo siempre digo que hay que copiar el de Europa, que cuando hizo lo nuevo, no tiró lo viejo. Los viejos los preservan. Nunca. Acá nosotros tiramos todo y después vamos a buscar las fotos a ver cómo muera. Bueno, esto es por la falta de realismo o la falta de raíces, como usted sí tiene y que guarda, bueno, digamos, es un hombre que está vigilando este pasado tan importante, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, le agradezco mucho, Oscar. Estamos a su disposición y gracias por informarnos de esto y vamos a ver después que la asociación, bueno, nativos de Almirante Brom, vamos a ver como si podemos visitarlo o por lo menos le decimos a la audiencia que pueden encontrar en internet los días que... Nosotros, si me permite, le digo que el 16, el 16 de marzo tenemos la visita guiada. Bien. Se puede anotar ahí en la página. Creo que va a ser libre, que la gente puede venir directamente. Lo único que tiene es que paga un bono de contribución de 2.000 pesos que para mantener el lugar. Qué menos, qué menos. Dígame, ¿cuánto dura la visita? Y en total, si damos la charla o la gente pregunta, en menos de dos horas ya está libre. Bien. No más de dos horas dura. Asadito no hay, ¿no? No, eso tenía que ser para otra oportunidad. Este me avisa con tiempo y lo hacemos. Bueno, bueno. Gracias, Oscar. Muy amable. Un saludo. Le mandamos un abrazo y estamos acá a su disposición para lo que necesiten. Bueno, igualmente la disposición nuestra para ustedes. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, fue Oscar Rincón, presidente de la Asociación Nativo de Almirante Brown. No, 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 no.